Oye, deja de andar con skins comunes, tengo algo para ti, Skin Club, regala cajas gratis a sus usuarios, no pierdas la oportunidad, ve a Skin Club, busca una caja gratis y obtén los mejores skins en CSGO, las mejores cajas, solo en Skin Club. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo queda el lunes? Las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana. ¡Vamos al lío! ¡Día de Major! Espero de corazón que a 9Z haya ido bien, espero. Y vamos con el primero de los clips, un 2 para 4 con unos one taps a Deagle bestiales, por lo que parece. Ya se ha cargado a 2, el tercero y por último el design sensacional. Seguimos, chicos y chicas. ¿El Rambus fallido o no? Vamos a ver a lo que se refiere. ¿Vale? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Sí! Esto es de lo más bestia que he visto este año. O sea, estamos a mayo. De lo más bestia que he visto este año, sin lugar a dudas. ¿Pero qué? En fin. Bomba plantada. Ganar dinero no eras la idea. Vamos a ver a lo que se refiere. A lo mejor se refiere a que se va a hacer la ronda. ¡Día de Deagles, por lo que parece! ¡Tacata! ¡Que tú no la metió el de corta, por favor! ¡Seguimos con Messi! Vendos en un Clash. Ese clasificatorio para la Intel. Estoy master de Dallas. ¿Sitación complicada para Fanati? ¿Me estás diciendo que con una P250 se va a hacer el tío? ¿El 1 para 5? ¡No se hace entre esos 4! ¡Vamos a ver! Primero es un 4. Pero 150 en buenas manos se lía, eh. Vale. Ha cogido aca. Recordamos el Dramon y es que no tiene chaleco. O sea, le dan una bala y se van las balas a Cuenca. Vamos a ver. Si se hace el de la izquierda, perfecto. Se lo espera. ¡Joder, Messi! Se ha tenido la ronda subida, cabrón. Se hace el de la izquierda. Se lo hace. No le da ninguna bala con la pipa porque se ha podido cargárselo. Tú flipas, eh. La ronda que se acaba de hacer. ¡1 vs. 4 Clash! Vamos a ver. Se hace el de CT. ¡Uh! Va, este tío se apunta muy rápido, ¿eh? Este tío es Jesucristo. ¿Y gana la partida con esta play? ¡Guau, eh! O sea, eso es despejarse por todo lo alto. Vamos a ver ahora un Ace. ¿Qué se va a hacer? ¡Kragen! Jugador de Masonic. Primera vez que coigo de ese equipo. De Trix que sí que le he visto bastante, pero de Masonic nunca. Coge el AK. ¡Qué listo! ¡Qué listo, tío! ¡Qué listo! Porque el otro ha fusiado pensando que estaba recargando y ha cogido el AK y se lo ha reventado muy bien. El otro día mi amigo se consiguió... ¡Otro! Cuatro kills de una bala, tío. Es que esto es muy difícil. Y veo 20 de estos. O sea, al año de eso veo 20. ¿Por qué a la gente le salen estas cosas, chicos? ¿Por qué? Vamos a verlo de nuevo repetido, si os parece bien. Para que veáis cómo se alinean típicos rush aquí en banana con una piña. A lo mejor ha sido gracias a la piña que se ha hecho el Ace, eh. Vamos a ver el siguiente clip. Trigger discipline de Tizian. Lo que pone en el título. Vale, primero, segundo, pero... Perfecto, ahí no. Ha estado fallón con esa AWP. No sabía que estaba en Apex ahora. No se hace al cuarto. Y tan solo le queda a Chausie. Le tira una piña, le deja tocado y remata. Rondazo a Tizian, eh. O sea, a Piz, como digo, siempre me gusta verle mucho. Bueno, aquí dice... 5K Headshot con la Deagle. Una ronda que solo sucede una vez en la vida. Día de Deagle, eh, por lo que vemos. Vamos a ver. Oye, macho, ¿cómo está el nivel hoy? Espero que os rompáis el vídeo al like, por favor. ¿Inferno 5 Mambus? ¿What? Tío. Esta semana me está dejando el culo roto, eh. ¿Pero cómo que 5 Mambus en Inferno, hijo de puta? El de Nuke, digo, bueno, tiene en el silo. Aquí lo ha conseguido también. En fin, vamos a la segunda sección. Vamos a reírnos un rato. Cosas que no nos esperamos, como sabéis. Vamos con el primero de los clips. Que dice... Un tsunami golpea a Inferno y lo inunda. O sea, no. Yo hoy estoy perdido. El tsunami ha matado al terro. Por ahí yo no iría tampoco. Se está quedando sin salida. Solo falta que por ahí también se inunde. Ahí lo tenemos. Bueno, pues. Se suicida. Valiente. No espera que se ahogue. Seguimos. Diferentes perspectivas en CSGO. Vale. La hostia que ha repetido ha sido descomunal. Y ahora vamos a verla aparecer desde su punto de vista. No he visto nada raro. Vale. Ah, que no la ha visto ni asomar al terror. Yo creo que eso puede ser pi. O a lo mejor la demo. No sé, decidme en los comentarios. ¿En serio? ¿Cuántas son las probabilidades? O cuáles son las probabilidades, mejor dicho. Vale. Ah, me. ¿Qué le parece? O sea, ¿cuántas cervezas ha tomado antes de jugar esta partida? En fin, seguimos. Ganador de Mage ahora hace esto. Vamos a ver. Lata la bomba. Ok. Ojalá, le he flipado. O sea, yo creo que CNX se creía que estaba jugando al Call of Duty. Se ha equivocado el juego completamente. Y último clip. Antes de acabar el vídeo de hoy. El mejor ninja que me he sacado en 2300 horas. Antiguo Inferno. Me iba a decir el antiguo DAS 2. Vamos a ver. Está jugando contra un equipo de sordos o que estoy viendo. ¿Qué mierda se estoy viendo, tío? El vídeo de hoy ha sido surrealista porque hemos visto, hemos visto un vídeo de la hostia, gracias a cómo son. Espero de corazón que os haya gustado tanto como a mí, como siempre pido. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros ni activar la campanita. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.